¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Sporting 2, Ibiza 1, victoria, tres puntazos en el templo y de puto Chile el fin de, ¿me entiendes? Tranquilidad, que no nos lo fastidiaron ya nada más empezar. Vamos con el vídeo. Antes de nada, como siempre, agradeceros a todos los que veis estos vídeos, los compartís, dejáis me gusta, comentáis, opináis. Me compartís también en Instagram, en Twitter, en TikTok, es que estáis... O sea, de verdad, ahora mismo esto se está volviendo una auténtica y completa locura porque... Ayer, por ejemplo, fui al Molinón y ya, para llegar al campo, que si el pincho de lechuga con mayonesa, que de que llevo el bocata, que cuando abro la autoscuela, que muchas gracias por lo que hago en los vídeos, en los directos y demás. Oye, de verdad, que mola mucho el que me transmitáis in real life, ¿vale? Vamos a decir, saliendo de la pantalla, pues que os gusta esto y, pues oye, yo lo agradezco, al igual que los comentarios, los likes, que compartáis. Es que, de verdad, esto yo vuelvo siempre a deciros lo mismo. Que yo haga estos vídeos está muy bien, porque, bueno, los hago, me gusta y, pues, me presta compartir la opinión. Pero, al final, si notas tú ahí, escuchando lo que yo digo, compartiéndolo y opinando, incluso llevándome la contraria en lo que yo digo, pues, joder, pierdo un poco la chicha. Así que, por esa parte, muchísimas gracias. Antes de ponernos a hablar puramente de fútbol, ayer tenemos que destacar, pues, que se inauguraron los marcadores nuevos en el Molinón. Son dos pantallones de la hostia, uno en el fondo sur, otro en el fondo norte, desde donde yo estoy, que ya en la esquina de la sur con la este veo la del norte. Y, bueno, pues, para inaugurarlos ayer, qué mejor manera que meter tremendo enfoque a donde estábamos sentados allí, Poli, Mipa, yo y los mis colegas. Para encima del mariscal sale con tremenda flauta. Fue justo al descanso, yo ya había comido el mi bocata y el mariscal, pues, bueno, os dejo algunos captures que estaréis viendo ahora por aquí, por pantalla. Nada, tremenda filmación, yo ni me enteré porque, precisamente, estaba hablando con él, mi colega, con Poli. Y luego ya empezó la peña por Twitter, por Instagram, a mándame fotos, por WhatsApp, acabes de salir en la tele, acabes de aparecer en el marcador del Molinón. O sea, yo, sinceramente, estaba hablando, ni me enteré. Lo que pasa que, bueno, luego, al final, pues, gracias a vosotros que me lo mandáis, pues, sí que lo pude compartir en Twitter, en Stories, en, bueno, en fin, que lo podéis ver por ahí. Estrena en monitores, aparece ahí tu tío Elopi, aparece el mariscal con una flauta de la Virgen al descanso, la clase obrera representando, y ya está. Sencillo, simple, al toque, mi rey, ya está, ya está, no hay más, no hay más. La verdad que ahora el contraste de ver esa pantalla nueva con el pantallucu viejuda antes del marcador, ya es muy heavy, ¿vale? Porque es que incluso estás mirando el partido y los ojos se te van arriba, o sea, se te va, porque es que ilumina calucines, me parece muy heavy. La verdad que ya un pantallón de la hostia. Y, bueno, pues, oye, eso agradece porque se ve que están ahí haciendo cosines poco a poco por mejorar el estadio. Recordad que esta semana también se habló ya de que van a meter 40 millones para hacer una remodelación en el Molinón de cara al Mundial 2030, donde meterán 10.000 asientos más. O sea, yo no sé si demolerán entero el estadio y lo levantarán o cómo lo van a hacer, pero bueno, que está trabajándose la cosa ir a Ragorri, está trabajando ahí el grupo Orlegui, están pasando cositas. Y ahora ya vamos a entrar a hablar de fútbol, que hielo que queréis escuchar aquí y no mis aventures del día a día. Para eso está Twitch con los directos, que ahí es donde tocamos todos los temas. El partido, bueno, necesitábamos ganar, era, vamos, clave después de dos derrotes contra Racing en casa y Zaragoza afuera, con sensaciones muy males en ambos partidos. Necesitábamos ganar como fuera y ayer lo conseguimos. La verdad que sí que es cierto que el partido no fue de lo más vistoso, no fue un juego maravilloso, no fue un partido en el que disfrutásemos del fútbol, pero ganamos. Que al final, cuando vienes en una dinámica un poco negativa, hielo que necesites, ganar, recuperar confianza y pues oye, que el equipo vuelva a estar tranquilo, también el entrenador y un poquitín de sensaciones. Recordemos que ayer teníamos muchos bajes, ¿vale? Por una parte, Grajera y Yuca con la selección, uno con la sub-21 de España y el otro con Montenegro. Pero Cote con lesión, Rivera con lesión, la parte buena, que ayer volvió Yoni, hablaremos de eso. Ayer volvió Yoni, yo sinceramente veo a Yoni entrar en el campo y a mí, aquí en el ojín, me cae una lagrimina. Digo, Dios, Yoni, es que me vuelves loco, cabrón, me vuelves loco. Y ahí estaba, ahí volvió el perdigón. Un partido con una alineación, pues eso, lo que hablamos, hubo que hacer mucho retoque, hubo que hacer mucho apaño, salimos con Diego Mariño bajo palos, Rosas, Insua, Cali y Diego Sánchez, que yo esta semana había mucho un salseo, que si Paul Valentín de lateral, que si tal, que si cual, Diego Sánchez de lateral. Por la banda derecha jugó Aitor, en el doble pivote Pedro Gonzafino y por la izquierda Kei Piño. Y luego, digamos, en la dupla atacante salieron Cristo con Otero. Sí que es verdad que, bueno, Otero tiene esa tendencia porque él, para mí, el jugador de banda, de caer a banda, entonces, bueno, había un poquitín de movilidad por arriba. Y, bueno, fue la alineación que eligió el Pitu. Sí que sorprendió a mucha gente que no jugara Milo ayer, bueno, fue decisión técnica, salió bien porque ganamos, entonces no se puede decir nada. Pero, bueno, yo la alineación que esperaba era con, digamos, Otero en una banda, Keipo en la otra y Cristo con Milo arriba. Salió así, funcionó así, perfecto. Por hacer una valoración individual, bueno, Mariño estuvo bien porque en el gol poco puede hacer. Luego, Guille también estuvo bien. Insua, que yo venía unas jornadas diciendo, oye, ¿qué pasa con Insua? Insua está un poquitín aflojando, pues para mí ayer probablemente haya sido de los mejores. Sinceramente creo que hizo un partidazo cuando el equipo peor estaba, era él el que mejor estaba. Kali, bastante bien. Diego, bastante bien. Keipo, sí que ya es verdad que no salió ninguna mágica de les de él, pero bueno, trabajó mucho. Aitor, sinceramente, tuvo alguna arrancada, alguna explosión, alguna jugadina y tal, pero, para mí, para mí, muy prescindible en este once. Pedro y Zarfino, sí que ya es verdad que fue un doble pivote poco habitual. Zarfino lo vi un pelín fuera de sitio ahí, porque yo, para mí, Zarfino tira mucho para arriba. Y es más de llegar al área. ¿Sabes? Y es más medio centro, media punta. No pivote defensivo, medio centro, media punta. Pero bueno, Pedro corrió a su puta madre también. Y luego arriba, pues bueno, Otero, que tuvo mucha movilidad y creo que tuvo bastante bien. Y Cristo, que para mí hizo un muy buen partido. La pena, hice una jugada muy buena a Cristo, que la acabó, creo, tirando... No sé si fue con Azurdo o con la derecha. Sé que fue en la portería del norte, que la aferruchó un poco a tomar por culo. Pero había hecho una arrancada rapidísima y muy buena. La pena fue que no acabó entre los tres palos, pero bueno, poco a poco. Luego, desde el banquillo, sí que hubo movimientos. Pitos, entró en el pivote Nacho Méndez. Bueno, a ver, volvemos a lo mismo. El Molinón recibió a Nacho Méndez con Pitos. Yo no lo entiendo, la verdad. No entiendo que, bueno, pues que lo recibas con Pitos. Pítalo al acabar o si juega titular y lo quiten y lo hizo mal, ¿vale? Pero es que recibió con Pitos, bueno, pues nada. Y un poquitín lo que hay. Luego también entró Johnny, lo que hablamos, en banda izquierda. Unos minutinos para ir rodando poco a poco, para ir lubricando ahí ese rifle, ese cañón. Bueno, tampoco hizo nada excepcional. Y también tuvieron minutos Axel Bamba, Paul Valentín y Campuchainer. El primer cambio fue Nacho Méndez por Keipo, ¿vale? Lo que eso derivó fue en que Nacho Méndez entró a pivotar con Pedro. Zarfino pasó un pelín para adelante. Y, pues, en les bandes quedaron Otero y Aitor, ¿vale? Ese fue un cambio, digamos, de lo más relevante. En cuanto a cambios de posición y en cuanto a reestructuración del equipo, Pazelu tal vez un pelín más potente en el centro del campo. Pues, oye, bueno, vale, que yo no habría hecho eso. Yo, bueno, pues vale, ¿quieres meter a Nacho Méndez? Perfecto, quites a Aitor y pones a Otero y a Keipo. Yo hubiese quitado a Aitor el primero, la verdad. Pero bueno, al final el segundo cambio fue quitar a Aitor y meter a Paul Valentín. Lo metió por la derecha, pasó a Otero para la izquierda, hizo un doble, digamos, lateral-derecho. Ya sabéis que Paul Valentín con el pito viene jugando un poco por donde sea. Lateral, extremo, por un lado, por el otro. Incluso tuvo una jugada que iba de nueve el cabrón de Paul Valentín. Se metió una galopada de la hostia, pero luego sí que es verdad que se hizo de noche. No levantó la cabeza, tenía entrando por la izquierda, no me acuerdo quién era. Pero bueno, no pasa nada, oye, y es lo que hay, tampoco hay en su rol, ¿sabes? Y luego, bueno, pues entró Ioni, que pasó a la banda izquierda. Entró Axel Bamba, que entró de lateral-derecho. Quitó a Guille Rosas. Bueno, oye, ya sabéis que Axel Bamba, lo que comentaron al principio cuando vino, ya que puede jugar de central o de lateral, entró de lateral. Al final, bueno, pues tenía un poquitín ahí la ayuda de Paul Valentín. Hicieron ahí un poquitín de fuerza y entró Kampuchainer ahí, pues, a la media punta, al nueve, no sé. Entró un poquitín por ahí, ya era el tramo final, ya era en el 83, 88, por ahí, no me acuerdo en qué minuto. Y bueno, pues así fue la movida. Tema goles, nada más empezar el partido, minuto tres, minuto cinco, minuto cuatro, no sé qué minuto fue exactamente. ¡Bum! Centro de Pedro desde casa a Dios, Cali de cabeza al centro y Insua en el segundo palo la empujó. Jugansa ya. Yo equivoquéme en stories, los que me seguís en Instagram, que muchos me lo dijisteis, porque, a ver, al final yo hay veces que se me va también un poco la flapa. Pensé que el que le había puesto de cabeza al medio había sido Otero, porque lo vi en la pantalla y dije, hostia, cruza Otero por ahí, yo no sé cómo ir la movida. Bueno, en fin, que me hice yo la picha un lío y pensé que la asistencia era de Otero, pero bueno, que fue el Cali, perfecto, una jugada de pizarra, porque esa jugada está en sellá, está claro que el movimiento de Cali al segundo palo, para poner la cruza al otro lado y que intente llegar quien sea, pues eso te ha trabajado, el toque de Pedro y perfecto, el partido se nos puso de cara de puta madre, ¿vale? O sea, empezamos con un gol tempranero, eso te da una tranquilidad, haz que el Ibiza no te pueda guarrear, no te pueda jugar atrás, no te pueda hacer, yo qué sé, lo que veníamos un poco acostumbrados últimamente, que eran pérdidas de tiempo exageradas, como el partido del Burgos o el partido del Racing, que mientras que el árbitro lo permita, oye, pues eso ya sí, pero sabes lo que te digo, ¿no? Que ya te da un poquitín de decir, oye, voy ganando 1-0, vamos a ver cómo evoluciona esto. Luego llegó el empate del Ibiza, sí que es verdad que el Sporting no supo, digamos, manejar esa ventaja y jugar de una forma a la contra, o un poquitín más a repliegue y salir rápido, bueno, en fin, que el Ibiza no se achicó ni mucho menos, siguieron jugando haciendo el subpartido, tuvieron varias ocasiones, tuvieron acercamientos, alguna paradina de Mariño, o sea, cosines así, y bueno, pues llegó el gol. También os digo una cosa, que hubo mucho debate en redes, y hablaremos ahora, porque me llegaron pila mensajes de, oye, que robo el bal, el penalti, vale, 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 vale. Vamos a hablar luego de la mano, de si llema no o no llema no. En el gol del Ibiza, os invito a que lo veáis, va en carrera el que mete el gol con Insua, y pega ahí una patadina, o sea, pega ahí el toque necesario para que Insua caiga de morros, y él llegar solo al remate. Voluntaria, involuntaria, vale, cada uno que saque la conclusión, yo solo sé que van los dos pareados corriendo, el del Ibiza, pega ahí un toquecín, el clásico toque que te hace, que te desestabilices y caigas, y remata Solú, y no pasó nada, no pito falta en ataque, no pasó absolutamente nada, vale. Vamos a cogérnosla con papel de fumar para las dos cosas. Si tan clara hay en la mano, tan clara hay esa falta, creo yo, creo yo, pero bueno. Perfecto, metió gol el Ibiza, nos empataron, perfecto. Luego llegó un golazo de Otero de la hostia, o sea, un golazo, no porque sea una jugada brutal, no porque sea la mayor filigrana de la hostia, pero el remate, el escorzu que hace Otero para enganchar la bola y enchufarla adentro, o sea, me parece brutal, o sea, me parece salvaje lo que hizo. Sinceramente, me parece un recurso de 10-10, o sea, enganchó el balón, una volea, pum, creo que pegan incluso en el larguero y entra. Muy bien, un movimiento de, pues oye, voy a ferrúchatele aquí para donde salga y salió a gol, perfecto. Nos pusimos 2-1 y llegó la jugada, pues la polémica, ¿no? La del 90 o 91, ya en el tiempo añadido incluso. Un balón que, bueno, va cruzado al segundo palo, vuelven a meterlo dentro y un chorbo del Ibiza hace una chilena. Ya no voy a entrar a interpretar, porque tenía un jugador del Sporting delante, que pueda ser juego peligroso por la chilena porque al final, bueno, no me mete un patadón en la cabeza. Y que es verdad que remata de chilena, salió una chilena bastante mordida, ¿vale? No oye que sea un pepinazo de la hostia. Mariño incluso estaba mejor posicionado previo toque del balón con Zarfino. Zarfino, oye verdad, que está ahí, intenta esconder el brazo, está en posición normal, no oye que lo saque aquí, no oye que lo saque aquí, no oye que... Y pega ahí en la mano. El árbitro como un resorte, pum, penalti, penalti del tirón. O sea, no tardó ni media décima de segundo. Bajonazo de la hostia, me vengo al suelo, un dio como su puta madre, mi padre incluso, na, ye mano, ye mano, porque vio sé claro que era mano, era mano. El balón pega ahí en la mano, que y pega en la mano, está claro. Que luego va a revisarlo al bar porque lo manda al bar y lo anula, pues yo no sé qué ley hay ahí. O sea, yo no sé si ye la interpretación, o que ye que no puede cortarse el brazo, o que ye que interpreta se que lo tiene pegado al cuerpo, yo no lo sé. Que dice Selopi, ponte en el otro lado. Y es del Ibiza. Tarea esquizofrénico, ¿vale? Os soy sincero, completamente sincero. Oye, a mí me anulen un penalti así, con esa mano, y estoy ahora mismo reventándome a cabezazos contra este micrófono que tengo aquí delante. Pero ye lo que hay, tío. Ye lo que hay. El problema es que no tenemos ni puta idea ya de lo que ye mano, de lo que no ye mano. ¿Vosotros visteis la jugada del otro día del penalti que y piten al Málaga en contra? ¿Visteis esa jugada? Que no entró ni el bar. Pues entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Estamos en manos de decisiones puntuales, de interpretaciones puntuales, de que el bar coge y dice, esto sí, mañana dice que esto mismo llenó, otro día dice que esto vuelva a ser que sí, cámbiente la mano, la interpretación, la voluntariedad, que si primero rebotó en uno, que si primero bajó un pájaro y puso un huevo en el nial y entonces ahora ye que ya hay mano. Tíos, ¿qué queréis que os diga? Los del Ibiza entiendo que estáis chinaos de cojones, que estáis rabiando como la puta madre que os robaron y que la de Dios, porque yo si fuese del Ibiza estaría igual. ¿Cómo estoy? Pues contento. Porque por una vez, el puto bar nos benefició para algo. O sea, es que estoy así. ¿Qué queréis que os diga? O sea, no puedo deciros mucho más. Yo no me sé el reglamento de las manos enteras. Si alguien se lo sabe, que lo comente, que ponga el puto fragmento donde se interpreta por qué ye o por qué no ye mano. Sí que verá que Zerfino la mano no la saca. O sea, no estira el brazo. Él tiene el brazo todo lo que se puede considerar como posición normal en un movimiento en el que va a intentar tapar un tiro o que está moviéndose por dentro del área y el brazo no se lo puede cortar. Eso ya sí, gente. Eso ya sí. No hay discusión sobre ello. Pues si lo mandaron a revisar al bar y luego el árbitro interpretó pues que no ye mano. ¿Qué queréis que os diga, compañeros? Que yo agradezco porque un penalti en el noventa y pico pues te jode la vida. Que también os digo una cosa. También os digo una cosa. No ye que os hayan anulado un gol por mano. Ni por no mano ni por su puta madre. Había un penalti. Y ese penalti luego hay que tirarlo. Y ese penalti hay que metelo. ¿Vale? Que lo de que te piten un penalti o no. Si, hostia, es que vaya robo. Era el empate. Bueno, tú tienes que tirar el penalti. Es que tienes que meterlo. Porque hay un portero. Y hay cosines que tienes que hacer. ¿Vale? No ye que te hayan anulado un gol. Clamoroso y de la de su puta madre. No. No. Y ese ahí era juego polémica. Y vuelvo a insistiros. Si me vas a coger con papel de fumar esto, cógeme con papel de fumar lo de la primera falta sobre Insua en el gol de Libiza. Que son datos, ¿eh? Que también te digo. Oye, perfecto. Cuando manules un gol, pues oye, ya está. No pasa nada. No pasa nada. Volvemos a hablar que lo de los árbitros y lo de siempre son muy malos. Son muy malos. Y no sabemos cómo nos tienen ya de mareaos. Porque ya no sabemos lo que lle mano, lo que no lle mano. Cuando hay penalti. Ah, que una mano del atacante y es siempre mano. Pero del defensa no lle mano. Ah, que si rebota primero en la pirula de uno, pues no lle mano. Pero si rebota en las narices, pues sí lle mano. Tío, ¿sabes? Y un jaleo de la hostia. Y un jaleo de la hostia. Y bueno, pues nosotros aquí a hablar de ello. Porque no podemos hacer otra cosa. Más que hablar de ello y velo venir. Y poco más que deciros, compañeros del partido. Yo creo que necesitábamos ganar. Era muy importante por las sensaciones. Vuelvo a repetir que para mí no fue un partido muy guapo de ver. No fue un partido que se disfrutara de toque de posesión, de lo que fuera. Pero ganamos, tíos. Y ahora mismo, en esta situación en la que el equipo estaba un poquito enrenqueante con bajes y etcétera. Yo creo que ya es lo que se necesitaba y ya es lo que se consiguió. Punto. Tendréis un vídeo, ¿vale? Que grabé un mini-blog de estos que hago de... Bueno, pues del día, ¿no? De ir al morir. No, un poquitín cómo fue la movida. Os lo compartiré, pues a lo mejor mañana, para que hoy tengáis este y tengáis de chill. Muy importante, si llegaste hasta aquí, muy importante, hoy a las 6 de la tarde, incluso un poco antes, pásate por Twitch. No te puedo decir a qué, pero si te gusta cierto simulador de fútbol que se juega en PlayStation 5, Xbox Series X o PC, yo te recomiendo que pases por el Twitch, el OPI 23. Te lo recomiendo. Ah, lo que tú quieras, ¿eh? Lo que tú quieras. Y poco más, amigos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Tendréis otro mañana. Tendréis el directo. Tendréis mi Instagram, mi Twitter. Podéis compartir por allí lo que queráis. Un abrazo muy fuerte. Tremendo moico que me clavó ayer. Tu tío hace bala ahí en hace balpeluqueros. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos. Vaya blogazo. ¿Cuánto echamos aquí? Madre mía, casi 20 minutos. Ya lo que hay. Un abrazo. Chao. Chao.